¿Qué es la paz de Dios en sus corazones? Y valen a un año de domingos. Es decir, como si hubiera predicado los 52 domingos del año. Este programa de hoy es el número 53. Aparte, he predicado los domingos, así que realmente tenemos como 70 mensajes más menos en estos días. Pero bueno, primero muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes. Entonces quiero hacerle una propuesta. Quiero que toda esta semana usted se tome la libertad de mandarnos un mensaje con una pregunta, con un comentario, con lo que usted desee. Yo voy a revisarlas y si yo puedo contestar las preguntas, las contestaré. Pero póngame ahí usted su pregunta o su comentario o su saludo y su nombre y también el lugar de donde nos escribe, porque es emocionante ver tantos países y tantas personas. Así que esta semana, toda la semana, se lo voy a anunciar, se lo voy a repetir para que el viernes nos dediquemos en el programa a saludar a las personas y a tratar de contestar las preguntas que nos hayan hecho. Así que vamos a hacer de esa manera una celebración. Bueno, el día de hoy retomamos nuestro tema. La verdad es que creí que iba a ser menos tardado, pero como usted se ha dado cuenta, le hemos sacado otras enseñanzas adicionales a la palabra que a mí me parece que no deberíamos dejar de hacerlo, sino al contrario. Creo que debemos aprovecharlo. Entonces, existió el templo de Salomón, fue destruido, ya eso ya lo vimos, y ahora estamos pasando a un proceso que es importante por dos razones. Número uno, porque esto es lo que se llama el segundo templo. Donde fue construido el templo de Salomón, ahí fue reconstruido este templo que se le llama de Sorobabel, pero que va a tener otro nombre. Porque cuando terminemos nuestro pasaje hoy de Esdras y de Nehemias, yo tendré que darle los datos históricos del rey Herodes. El rey Herodes inició un proceso de, no sé cómo decirle, fíjese que no es exactamente una renovación ni es una restauración, a lo mejor le podríamos decir una remodelación del templo. De este templo que estamos viendo que hay tres personas involucradas que son Esdras, Nehemias y Sorobabel. Uno para construir el templo, uno para construir las murallas, uno para reconstruir Jerusalén, pero sobre todo para restablecer el sacrificio, la adoración a Dios. Entonces, este mismo templo, yo le decía que es importante por dos razones. Porque este templo tiene una larga duración y luego Herodes va a emplear casi 40 años en remodelarlo. Y es en ese templo, que se le llama de Herodes, ya no se le llama de Sorobabel porque pasó otra transformación, es en ese templo en el cual nuestro Señor Jesucristo predica, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados. Es decir, ahí es donde el Señor Jesucristo enseña, predica, demuestra el Evangelio y además usted recordará que varias de las parábolas fueron dadas en ese lugar. Y luego, como si no fuera poco, el Señor Jesucristo profetiza la destrucción de ese templo en los siguientes años. Las personas se quedan viendo y dicen, pero ¿cómo van a botar este templo si se tardaron cuarenta y tantos años en construirlo? Mas él hablaba, dice, del templo de su cuerpo. Se recuerdan ustedes los tres días de muerte y resurrección. Pero bueno, profetizó que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y ese es el final de este segundo templo. Había tanto oro, había tanto adorno y tanto oro, que entonces literalmente no dejaron piedra sobre piedra. En el año 70, en la destrucción, bajo el mando del general Tito, ellos destruyeron el templo a no dejar piedra sobre piedra, tal y como el Señor Jesucristo profetizó. Entonces, por eso es importante que nos localicemos bien en este segundo templo antes de pasar a lo que ya le ofrecí. Entre los mensajes leí uno que dice, usted nos tiene picados con el tercer templo y no llegamos. Y dice, ja, 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 la verdad es que usted tiene razón, que así es. Le he tenido tanto tiempo esperando, pero ya esta semana llegamos para poder hablar de ese tercer templo, de esas ideas maravillosas y de esas profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, cosas maravillosas, Zacarías también. Pero bueno, regresemos entonces. Entonces, Esdras era un sacerdote. Hablamos de que Zorobabel era un líder laico y Zorobabel cedió a la tarea de la reconstrucción. Luego llega Esdras. Esdras es un sacerdote. Entonces, en Esdras vemos dos cosas. Vemos que está preocupado por la construcción, sí, pero está preocupado por la construcción del templo de cada persona. Es decir, está preocupado por el corazón. Y se encuentran con que el pueblo de Israel, los que están en la cautividad, así se decía, ¿verdad? Se habían casado con mujeres de otros pueblos. Voy a leerlo mejor. Dice así, Esdras nueve. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Por qué han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos? Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Cuando oí esto, mire estas palabras de Esdras, me impresionan. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Entonces, él tiene, por supuesto, están para la reconstrucción física, pero él está preocupado de la reconstrucción espiritual. Mire, es un poco lo que me pasa a mí. Yo estoy preocupado por todos los datos y darle a usted la historia y leerle los pasajes, pero estoy más preocupado por su corazón, ese es mi interés. Mi interés es nuestro corazón delante del Dios vivo. Por eso estamos haciendo el ejercicio de gratitud. Yo espero que usted siga haciéndolo. Todo el día, todo el día, literalmente, pasamos agradecidos con Dios. Fíjese, ayer cuando nos levantamos, ayer domingo, el día estaba más bonito después de una semana de lluvia y de tormenta. La tormenta Amanda, la tormenta Cristóbal, y además el pesar de las personas que se quedan sin casa, que pierden sus bienes, que hay deslaves de tierra, el orar por ellos, en fin, fue una semana difícil. Pero el domingo, ayer, amaneció bonito el clima. Yo vine a buscar qué decía la meteorología de lo que iba a suceder y decía que el domingo íbamos a tener un día así precioso, pero que el lunes iba a volver a llover. Y yo dije, bueno, porque de verdad tengo mucho pesar por las personas que están sufriendo, porque estos desastres, no hablo del COVID, sino cualquier tormenta, desnuda nuestra fragilidad, desviste nuestra vulnerabilidad. Hablo como país. Las carreteras se dañan, los tantos problemas que se dan. Pero mire usted, hoy en la mañana, yo entonces me levanté y agradecerle a Dios, como lo hago siempre, y a ver mis plantas y viera cómo estaban creciendo mis verduras, por cierto, muy bonito. Pero entonces me levanto para darle gracias a Dios, para orar, para agradecer, y me encontré con un día precioso. Así que otra razón para agradecerle a Dios, otra razón para llenar nuestro corazón de gratitud. Pero bueno, regreso. Esdras estaba ocupado del corazón de las personas. Eso es lo que a mí me anima. Y dice, dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy en día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Es así como nos sentimos nosotros, ¿no es cierto? Como un remanente al que Dios le está dando una revelación, le está dando un poco de vida en este momento tan complicado en todo el mundo, pero que nosotros tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Y entonces dice, en el verso 10, ¿Pero ahora qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, La tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestros hijos ni vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Es una cosa extraordinaria, imagina usted, despediremos a las mujeres y a los niños, a los que nacieron de ellas. Es un momento muy difícil, pero la asamblea lo decide y deciden hacer pacto con Dios. Esto es lo que yo denomino el pacto de santidad, es una entrega total, una rendición. Bien, estamos dispuestos, dijeron ellos, a ir a nuestras esposas, a repudiarlas y también a nuestros hijos, con tal de estar limpios para Dios. Es una cosa verdaderamente fuerte, muy fuerte. En el verso 16 del capítulo 10, al final del libro de Esdras, dice, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y luego da el listado de todos ellos y termina el versículo 44 diciendo, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Esto es verdaderamente impresionante, pero le tocó a Esdras, le tocó traer un avivamiento, si lo quiere decir usted de esa manera, le tocó traer con su clamor a Dios, con el arrepentimiento, trajo un avivamiento verdaderamente, un avivamiento de santidad, una entrega a Dios, repudiaron a las mujeres porque las mujeres tenían otras costumbres y esas costumbres eran idólatras y esas costumbres eran abominación delante de Dios. Se recuerda que esto es lo que le pasó a Salomón, que dice que cuando Salomón ya era entrado en años, las mujeres, el amor por sus mujeres lo llevaron a honrar a los ídolos, hechos de piedra, hechos de bronce, hechos de madera, etc. Bueno, ahora pasamos al libro de Nehemias. El tercer líder se llama Nehemias. Tenemos a Zorobabel, tenemos a Esdras, ambos en el libro de Esdras y luego en el libro de Nehemias tenemos a Nehemias que nos cuenta su propia versión. Yo ya le dije a usted que cuando el pueblo salió, porque se lo llevó a Babilonia, hubo tres exilios. Bueno, luego hubo tres retornos, un retorno con Zorobabel, un retorno con Esdras y ahora vamos a ver el tercero bajo el liderazgo de Nehemias. Voy a leerle acá en el capítulo número uno, no voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer diferentes versículos. Estoy en el capítulo uno, verso tres. Habla Nehemias. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieras a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ellos recogeré y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Luego nos da la historia de que el rey lo mira y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro está triste? ¿No estás enfermo? Y él le contesta y le dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y luego el libro, que sería maravilloso que todos pudieran leerlo despacio en su casa, es un libro maravilloso, es un libro de liderazgo, es un libro de persistencia, es un libro de paciencia, es un libro de oración, y también es un libro de grande, grande oposición, pero de grandes victorias. Bueno, acá en el capítulo 2 y verso 10 dice, Pero oyéndolos Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre el diablo va a levantar la oposición. Bueno, en el capítulo 2, Neemías nos da la historia del ataque, de la oposición de Zambalat y de Tobías, de la contestación que les dio, como lo llamaron, querían hacerle escarnio y despreciarlo, etc. Y como él les dijo, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Luego vienen varios ejemplos, ahí, si quiere, pasó al capítulo 4, dice en el verso 1, Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero entonces viene la oración a Dios, el clamor de Dios, oye Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio. Y después dice, verso 6, edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Después se levantó otra vez la oposición, al punto que cada uno tenía que estar trabajando con una mano y la espada en la otra mano para defenderse. El libro dice, Nehemias dice, ni siquiera nos cambiábamos la ropa, solo para bañarnos nos desvestíamos. Tuvieron que soportar la oposición de una manera tremenda, pero el final es un final maravilloso, porque en 52 días repararon el muro. Entonces, ahora ya tenemos reparado el muro y repoblada la ciudad de Jerusalén, porque muchos regresaron a la ciudad para querer volver a vivir ahí, ahora que ya estaba amurallada. Entonces, fue reconstruido el muro, reconstruida la ciudad, repoblada la ciudad, reconstruido el templo y restablecido el sacrificio. Esto es, como yo le decía el otro día, la entrada a una época de oro para Israel. Porque, ¿quién mandó a Israel? ¿Quién fue el rey en este periodo? Nadie. Fue Jehová de los ejércitos. Dios fue el rey durante este periodo de tiempo. Es maravilloso. Luego, le anticipo entonces, ya terminamos esta fase del templo de Zorobabel, y mañana me dedicaré a la reconstrucción que hizo Herodes, pero más que eso, a hablarle del templo y del final de ese segundo templo, para que ya podamos proseguir en nuestro estudio. Por hoy, que Dios le bendiga. No se olvide de mandarme sus comentarios, o de mandarme preguntas, o de mandarnos cualquier cosa que usted tenga en su corazón. Dios le bendiga.